Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres mi amor Necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin chula, la duda, eh Seguimos asustando Tú y yo Sintiéndolo Pensándolo Seguimos asustándolo Y yo Si que nadie nos vea I'm your body I'm your man I need you body Can I take you there? Can I take you there? And you could be the love of my life Seguimos asustándolo Yo, 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 yo You're the one Si que nadie nos vea It's a love of my life It's a love of my life Y si que nadie nos vea Y yo, 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 yo Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, cintura, cintura Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu viento, cintura, cintura, cintura Seguimos asignando Sintiéndonos Pensándonos Seguimos asignando Sintiéndonos Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios Doble UY Records Brown Cristiana y O'Neal Te teabas el químico ¡Hay! 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 ¡Hay!